Música Muy buenas a todos, ya estamos aquí. Y hoy os voy a mostrar un poquito como se repara un filtro externo, ya que esta semana ha tenido un grave problema con él. Y he perdido casi unos 50 litros del acuario, que no me ha hecho mucha gracia la verdad. Pero antes, para empezar bien el vídeo, vamos a ver un poquito los peces, que hace mucho que no los veíamos en el acuario. Como podéis ver están todos perfectos. Sí que tengo que decir que el macho adulto de Guppy que tenía, pues ya están en el cielo. Porque ya era mayor y bueno, tenía que pasar algún día. Pero bueno, nos ha dejado una descendencia de crías muy bonita. Que espero continuar la línea que tenía él, ya que me parecía un Guppy precioso. Y nada, como podéis ver todo está genial. Los parámetros, aunque me bajó 50 litros de agua de golpe. Los parámetros, como sabéis, no se alteran, porque es el mismo agua. Así que nada, lo he ido rellenando poco a poco y ya está todo normal. Como podéis ver, por aquí tenemos algo obvio, ahora que le he pillado. Y bueno, al final del vídeo, si esperáis hasta el final del vídeo, os mostraré un poquito también a la gambita. Así que nada, os explicaré cómo me encontré. Vais a ver un trocito de vídeo muy pequeño de cuando me lo encontré. Que estaba bastante nervioso, la verdad. Y nada, después veréis cómo lo he ido solucionando y el buen resultado que ha dado. Porque la verdad, me ha quedado genial. La reparación me ha valido muy poquito. Así que yo creo que debía compartirlo con todos vosotros. Bueno, pues me acabo de encontrar esto. Está todo el suelo lleno de agua y fijaros qué pedazo de grieta se ha hecho. Así que nada, en próximos vídeos os intentaré decir cómo se soluciona, si es que lo puedo solucionar. Y el por qué se ha producido. Así que os dejo porque tengo que limpiar todo. Bueno, pues os voy a ir mostrando imágenes de cuando fui reparando y pensando cómo se podía reparar. Esta imagen que os estoy mostrando ahora mismo es para que veáis al día siguiente, cuando ya había secado todo y podíais limpiar todo lo que había liado, que fueron unos 50 litros de agua aproximadamente. Pues fijaros qué raja tenía el filtro. Es que es increíble. Yo pienso que este filtro, como le compré de segunda mano, ya tendría algún golpe, algún golpe serio. Y claro, en el transporte o lo que sea, también le pude dar yo un golpe, no lo sé. Y pienso que el otro día cuando se hice la limpieza del filtro, al apretar el tubo de abajo que va a rosca en este filtro, pues hice fuerza de más o algo parecido, provocando esta rotura y no me di cuenta. Algo así ha tenido que ser porque si no, estos filtros están preparados para el frío, para el calor. Yo tengo uno en el exterior, en la calle, y nunca ha pasado nada. Así que si no, no me lo explicaría. Bueno, después de mirar muchos pegamentos y eso, pues me decidí por este que os estoy poniendo, voy a hacer publicidad, ya que los resultados han sido muy buenos. Es el Nural 92. Y como podéis ver, se compone de dos tipos de pegamento, que mezclándoles sale un adhesivo muy potente. Así que nada, os voy a mostrar un poquito ahora el proceso del lijado y todo eso. Bueno, pues esta es la imagen que tengo todo preparado. Una tablita de madera para mezclar los productos, unas espátulas, y bueno, y el propio filtro. Y bueno, esta otra imagen es ya cuando lo he lijado, como podéis ver, los bordes para que agarre mejor el pegamento. Y nada, con una lijita muy fina, pues y con paciencia, pues lo he ido pasando con esa que tenéis ahí. También después lo limpie con alcohol, con un trapito y con alcohol, pues se limpia la superficie, lo recomiendan, para que adhiera mejor el pegamento, el adhesivo. Y bueno, es aquí de... Esta imagen es después, justo después de echar el adhesivo. Fijaros que ha acabado más bueno, porque yo creo que iba a quedar de otra manera, y la verdad que queda transparente, y queda muy bien el acabado. Así que nada, ahora vamos a ver un poquito ya otro minivídeo de cómo lo voy montando y del resultado. Bueno, pues aquí está ya el resultado final. Como podéis ver, ha quedado bastante bien. Es tipo silicona, pero vamos, es un adhesivo. Tiene 10 minutos de aplicación, que antes no lo dije, y 4 horas de secado. Así que es bastante rápido. He dado por las dos caras. Al no ser una zona estética, pues he dado bastante cantidad, y lo he tenido con agua unos 3-4 días, para asegurarme bien de que no perdía ni una sola gota. Ahora lo montaremos, y ahora veremos si con la presión de la bomba, aunque no es mucha, pero a ver si aguanta bien. Lo que haré será montarlo fuera, para ver si pierde o no pierde, ya que si lo monto dentro del mueble y vuelve a pasar lo mismo, pues me resultaría más complicado el quitarlo rápidamente. Así que nada, espero que os haya gustado esta solución, que espero que funcione a la perfección. Y ya sabéis cómo reparar un filtro externo, o también valdría para un filtro interno, o cualquier tipo de plástico. Así que vamos a montarlo, y veremos el resultado. Bueno, pues lo tenemos ya instalado y funcionando. Estoy contento con el resultado, la verdad. A ver, voy a encender un segundo otra luz, para poder ver un poquito mejor. Ahí está. Vale. Pues nada, como podéis ver, no hay nada de agua, que la zona por donde se salía antes el agua, era esta de por aquí. Así que nada, muy contento con este pegamento, que tiene un secado muy rápido, y vale 7 euros. El repuesto me hubiera valido 40 euros, con lo cual, fijaros cómo están posando los dólares, perdonad. Con lo cual, es muy recomendable, me ha ahorrado 33 euros. Así que nada, ahí lo veis que está funcionando. Este papel, a los que no lo sepan, lo hago por la humedad, ya que los comederos automáticos, como podéis ver, se me mojaría la comida, se pegaría dentro del comedero, y no saldría. Y bueno, estos simplemente son los botones, para poner 12 o 24 horas, y un botón de prueba. Así que nada más. Como podéis ver, funciona perfectamente, el filtro, y de verdad, que ha sido una solución muy económica, rápida, y yo creo que, os vendrá bien saberlo, que si algún día os pasa esto, que espero que no os pase, tenga esa buena solución. Bueno, para los que os hayáis quedado hasta el final, muchas gracias, y también, así podéis disfrutar de esta gamba, que ya es totalmente adulta, y esto lo sabemos, por la franja blanca, que le ha salido encima de la cabeza, indicando su madurez. Como podéis ver, está perfectamente, y está preciosa, esa es la cuevecita, en ese tronco, que se ha buscado, y ahí la verdad, que no le molesta a nadie. Ella va cogiendo la comida del suelo, o bien, se sube encima del tronco, y se pone a filtrar. Cosa que me parece, impresionante, ya que habiendo peces de medio, un tamaño medio, más o menos, pues yo creía que iba a tener más miedo, pero no, es bastante atrevido. Como podéis ver, así de cerca, es muchísimo más espectacular, a ver si podemos enfocar un poquito, que es bastante difícil. Tengo un poco de algas en el cristal, a ver si las limpio. Pero bueno, ya podéis ver, que está genial, sigue ahí, y muy contento con todo esto. Espero que os haya gustado, el vídeo, y nada, dentro de poquito, ya subiré más vídeos, y muchas gracias, por todo el apoyo, que estoy recibiendo. Recuerda suscribirte, si es que aún todavía no lo estás, que no entiendo el por qué no. También, daros mil gracias, por toda la aceptación, que estoy teniendo, en estos últimos vídeos, y en colaboración, con otros amigos, de los acuarios, y como siempre, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!